Hola, bienvenidas al canal, mi nombre es Anabel, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida y hoy os traigo un vídeo extra que no tenía pensado grabar, pero estaba aquí en el baño y he dicho vamos a ver que esto lo tienen que ver, me voy de fin de semana y estaba aquí preparando los neceseres tengo aquí el de la playa, el del maquillaje y el de Skipper, entonces esto lo tenéis que ver y os dejo con el vídeo, comenzamos me ha parecido interesante enseñarlo para, bueno, si podéis coger alguna idea o algo yo estoy súper mega emocionada, aún no me lo creo, que me pueda ir de fin de semana después de más de un año y medio, como todo el mundo así que estoy mega emocionada, me hace más ilusión preparar estos neceseres que preparar la maleta siempre me ha hecho mucha ilusión, no sé, me encantan las muestrecitas, entonces imaginaros, imaginaros bueno, como neceser de playa, yo tengo este, que es así como de charol y es el que llevo con la bolsa de playa, entonces, ¿qué voy a meter? bueno, pues protección 50, yo he cogido este de los niños, que es el que además utilizo yo para todo el cuerpo y bueno, pues nada, un protector solar de 50 este lo cogí el otro día porque estoy tan blanca que pensé, mira, para las piernas y los pies ¿vale? entonces ahora, bueno, pues estaré unos días con este me pareció, mira, protección 30, aceite protector y 4,99 y pensé, pues mira, para darle un poquito de color a estos pies y estas piernas que estoy más blanca que nunca, pues este luego, bueno, protector solar, este de System Professional para el cabello ¿vale? es una crema de protección solar este, bueno, lo tengo nuevo del año pasado así que hay bastante y oye, hay que acabarlo ¿cuánto dura esto? bueno, sí, lo puedo acabar porque es del verano pasado o sea que este protector, bueno, además es de mis favoritos y va súper bien, no sé, me gusta muchísimo la verdad es que el olor es espectacular la sensación y todo y el pelito también hay que protegerlo ¿qué más? esto no sé cómo llegó aquí pero bueno, lo tenía aquí, también es un aceite solar claro, es que mi hermana me da cosillas queda poco entonces lo quiero volver a echar y bueno, y gastarlo es otro protector, pues para el cabello una goma una pinza estas pinzitas que siempre van bien por si ves algo extraño en la playa me gusta llevar siempre unas un peine y unos Kleenex este sería, pues, el neceser que yo llevo en la bolsa de playa ¿vale? además, además me falta el protector solar pero bueno, lo meteré una vez me lo aplique por la mañana pues lo meteré aquí también para reaplicar en la playa y esto sería el neceser de la playa ahora os enseño el neceser que yo me suelo llevar en maquillaje este me lo regalaron con un serum y una cremita de Lierac me parece monísimo lo tengo hace un par de años o así y es que, bueno es que me parece ideal ideal además, como me llevo pocas cositas siempre no sé, no entiendo por qué tanto maquillaje pero luego es verdad que me gusta llevarme cuatro cosas por ejemplo para las noches ¿no? dos noches que voy a salir pues mira si me voy a cierta hora de la tarde pues me pondré este protector solar con color de la Roche-Posay que ya lo he probado y mira que bien una muestrecita si salgo un poquito ya más de noche que me maquillo y es ya pues que no hace sol y eso pues mira probaré esta de Lancome que es otra muestrecita y así pues evito llevarme ninguna BB Cream ni nada esto lo tenemos controlado luego he decidido poner la paletita esta porque ya está rota no quiero no quiero desastres y digo mira me llevo esta que me gusta el bronceador me gusta el colorete y así lo tengo todo en uno es que para viajar es ideal he decidido meter esta paletita de MAC que bueno es que como me encanta y puedo hacer varias combinaciones esto voy a tiro fijo y ya está y es pequeñita así que esta también que más he metido este colorete de Fenty Beauty a ver que es este tono a mi me gusta mucho y así tengo pues dos opciones porque bueno es que este de aquí de revolución es bueno es que es súper clarito meto esta opción que también me parece muy buena que más corrector ahora estoy utilizando este prácticamente todos los días y es el que me voy a llevar este corrector de Bourjois está bien no cubre mucho este es el tono Fonset Dark pero bueno que está bien y oye me está gustando el aplicador y bien bien que más cejas el fijador de cejas el lápiz de cejas mi preferido por aquí ojo que se va la máscara de pestañas de MAC esta voy a tiro fijo no hace grumos no hace nada es espectacular y ya está voy a tiro fijo una raya de Kiko negra el iluminador este de Becca que bueno es que que os voy a decir es precioso es precioso y me encanta así que y además pequeñito aquí voy a meter estas dos brochas la del colorete y una de difuminar para aplicar las sombras y difuminar con una ya me apaño es que está súper bien cara está la brochita y meto estos tres labiales diferentes tonos y bueno este es como un brillito en el tono Pill on Top este es marroncito y este es rosita y son preciosos este es el tono Brave este ya os lo he dicho es como un brillito así con ácido hialurónico de de Charlotte Tilbury este es el Pill on Top este de Maybelline el 745 que es fantástico los vais a ver ahora bueno pues son estas tres opciones uno más rosita el de Charlotte Tilbury que es como un bálsamo prácticamente con un poquitín de tono y este nude que es precioso lo estoy acabando y miedo me da que ya no lo hagan así que me llevo estas tres opciones que me parece muy bien y ya está oye tres labiales diferentes y tres opciones bueno y este sería el de ser de Skincare es que de verdad me encanta este plano que estoy viendo porque que cosa más bonita todo chiquitito empezamos por por bueno los algodones yo me he puesto tres porque al final solo son dos noches y bueno por si me quiero retirar un poquito más el rímel o algo pues he cogido estos tres algodones aquí tengo esta mini talla de MAC que me gustaría acabar es un aceite desmaquillante y la verdad es que está muy bien y la empecé pues el año pasado creo que la la quería probar y la voy a acabar me la voy a llevar esto lo he cargado de un gel un gel desmaquillante he cargado pues este este botecito yo creo que tengo suficiente porque al final son dos mañanas y dos noches o sea que suficiente también tenía aquí esta mini talla por dios de agua desmaquillante de Caudalie esta también la empecé el año pasado y no creo que esté mal me la voy a llevar por si acaso para los ojitos y eso yo que sé me la llevo que más el tónico este es el tónico que tengo aquí en esta botellita la verdad es que al ser pequeñita he dicho llévatelo si total todo ocupa tan poquito y ya está me llevo el tónico de Caudalie aquí entonces como serums como serums me voy a llevar principalmente para la noche o mañana ya veremos pero bueno principalmente pues eso para la noche aquí hidratación a tope ya que va a haber tanto sol pues hidratación este de Institut Estider la verdad es que es una pasada es una pasada la textura la sensación y todo pero sinceramente el precio es un poco elevado y que queréis que os diga yo siempre estoy comparando y al final no sé hasta qué punto merece la pena pero lo estoy disfrutando muchísimo eso sí que os lo puedo asegurar luego también he decidido llevarme este que bueno lo utilizo pues no sé 3-4 mañanas mínimo a la semana es de SVR tiene protección 30 es antioxidante y bueno yo me gusta por las mañanas intentar ponerme antioxidantes por lo menos pues eso 4 mañanas así que me lo llevo y ya veremos si lo alterno o no pero protección para la piel ¿qué más? aquí este mini tarrito chiquitito no es Still Lauder esta esta muestrecita la he rellenado de lo último que me quedaba del IERAC Premium así que nada pues cremita de noche de día o sea ya veremos pero no me voy a llevar crema de día si quiero un poquito de crema pues tiraré de esta y ya está ya está y por último el protector solar que me voy a poner antes de salir de casa es este de Bioderma este os lo enseñé la semana pasada en el vídeo de mis protectores solares os lo dejaré por aquí y bueno me encanta me da seguridad me protege un montón ya sabéis que estoy haciendo el tratamiento de láser facial por lo tanto super mega protección me llevo mi gorro y a mí de medio cuerpo para arriba no me da el sol pero yo aún así ya os digo me llevo este para por la mañana y para reaplicar en la playa este lo voy a poner aquí y luego pues cuando me vaya a la playa pues ya me lo me lo cambio de neceser y por último contorno de ojos este que me queda super poco es el que utilizo por las mañanas está super bien es de la marca Glassy se llama Contour K este parece que es de vitamina C ya os hablaré de él pero es una pasada es una pasada y también es muy caro pero bueno lo he disfrutado no va a ser el contorno que vuelva a comprar pero es una pasada la verdad es que lo he disfrutado muchísimo muchísimo y me he visto la ojera super bien super hidratada ya os contaré este me lo llevo porque como os digo tengo espacio o sea que me lo voy a llevar y entonces aquí he puesto un poquito de contorno de noche que estoy utilizando y lo veréis este sábado cuál es me lo tengo que llevar porque no quiero pecar y no ponérmelo así que me lo llevo aquí he puesto un poquito y bueno pues fantástico dos contornos y por último y no menos importante bálsamo labial me llevo este porque es que de verdad yo por las noches sobre todo es que lo necesito este paso no me puedo ir a la cama sin hidratarme los labios no sé he cogido un hábito ya impresionante este es de botica Santa María de botica Santa María y la verdad aceite de oliva la verdad es que está súper bien hidrata muchísimo mirad cómo lo llevo porque lo he tenido en el trabajo me queda poco lo he tenido en el trabajo lo he tenido aquí en el despacho cuando teletrabajo pues es que de verdad lo estoy utilizando un montón y he pensado pues mira este es el que me voy a llevar así que ya estaría todo y este neceser queda la más de bien bueno es que me encanta me encanta el neceser y todo lo de dentro pues así está todo los tres neceseres y bueno pues esto queda así aún tenemos que preparar otro que es el neceser común que tengo por aquí lo que voy a meter que sería para el cabello todo esto ay mira y esta colonia esta colonia que me queda poquilla esto lo meto yo aquí es que es genial este neceser parece mentira con lo pequeño que es increíble increíble entonces aún nos quedaría otro neceser que vamos a compartir con los cepillos de dientes un desodorante y eso y yo siempre pongo pues cositas para el cabello que tengo mini tallas me llevo un champú o dos creo que a lo mejor cojo dos me llevo este que es el acondicionador penetrate fantástico espectacular y es una mini talla y esto hidrata el cabello y lo deja espectacular luego el aceite de System Professional el aceite este reconstructor elixir bueno esto es un serum también maravilloso tengo esta mini talla que mira me la voy a llevar me da pena empezarla pero es que es para eso ¿no? es para los viajes para no llevarte el bote grande y luego también he decidido llevarme esta mascarilla la de Bella Elements es una mini talla es una de mis preferidas bueno en realidad es acondicionador ¿no? no mascarilla 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 y nada pues ya está este es el kit de Sebastián Vela y System Professional y bueno y esto sería pues lo que me voy a llevar principalmente para el cabello ya está nada más bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé al menos para coger ideas o yo que sé espero que os haya gustado que lo disfrutéis como yo lo disfruto y como lo vivo porque bueno como nos gusta el skin care el maquillaje y todo este mundillo pues no sé también me parece buena idea ver aquí que nos llevamos cuando nos vamos de fin de semana que claro evidentemente no podéis llevarte todos los tarros yo lo organizo así me gusta llevarme muestrecitas recargadas y todo esto y sobre todo si os ha gustado dejarme un like dejarme en comentarios que os ha parecido esta locura de neceseres y un beso para todas y nos vemos el sábado hasta luego